muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo de más plus muchísimas gracias como siempre a todos los suscriptores ya hemos superado los 3.000 un saludo a todos marco y julito todos así que bueno muchísimas gracias amigos vamos a seguir haciendo vídeos de todo tipo como veis pues bueno mi canal es bien variadito y vamos a hablar de unas cuantas cripto monedas que me ha recomendado un suscriptor que analice y bueno vamos a empezar por la principal que es el bitcoin que analice en vídeos anteriores nos quedamos aquí en este canal bajista que pues tenía que superar los 45 mil dólares 45 mil 200 para salir de esta tendencia bajista en la que pues todavía nos encontramos podemos proyectar esta tendencia a este canal perdón a la baja y bueno pues ahora estamos prácticamente fijaros vamos a ponerlo gráfico de una hora estamos en el límite de ruptura de de este canal bajista así que bueno puede ser una oportunidad de entrada si consiguiera romperlo o de ver más caídas es una zona peligrosa ya que pues si estamos intentando hacer trading pues no es el mejor momento de entrada a no ser que lo rompa con claridad y comience una tendencia alcista que podríamos ver vamos a intentar encajarlo en un ángulo de tendencia vale línea de tendencia hemos dicho que los 34.000 es una un suelo bastante claro que ha formado aquí en varios días aquí lo tenemos 34.000 y y podemos enmarcarlo ahora en un triángulo pues que está formando y que ahora mismo pues como veis está rozando la zona de ruptura pues bueno por ahora por lo que se ve nos vamos a encontrar en los próximos días hasta casi casi finales de junio como veis dentro de este triángulo pues que que hay que estar muy atento en caso de ruptura de estos 34.000 dólares pues deshacer posiciones estamos en largo y pues si estamos en corto pues habremos acertado hay que vigilarlo estos 38.000 en donde nos encontramos ahora 38.200 que es prácticamente la ruptura de este canal bajista y si lo rompiera nos dirigiríamos a los 39.000 pues bueno tendríamos vía libre aunque veis las bandas de bollinger pues bueno las tenemos bastante próximas próxima parada sería los 42.000 en caso de ruptura bajista pues como indiqué anteriormente tenemos los 30.000 en la zona de soporte han salido bastantes noticias como veis de donald trump pues los chinos es una guerra que que no interesa este tipo de monedas y yo siempre he pensado que es un las criptomonedas pues es una forma de evadir impuestos fácilmente en algunos países ahora en españa ya está bastante regularizado y si no lo declara pues te pueden crujir y veis pues bueno vamos viendo aquí que la línea principal de tendencia alcista que teníamos desde el principio de 2020 pues lo ha roto con claridad así que pues bueno tenemos claramente tendencia por ahora bajista de lo que es el bitcoin seguimos con ethereum que prácticamente es un gráfico casi calcado pues bueno de lo que es el bitcoin algunas diferencias tiene evidentemente pero tenemos un canal una tendencia fijaros que casi casi con tiralíneas se puede dibujar esta línea de tendencia alcista en la que pues se ha ido apoyando a lo largo del tiempo y pues que ahora estamos prácticamente muy próximos y nos podemos podemos dibujar incluso este banderín o pequeño triángulo que está formando intentar moverlo vale así ahí tenemos ese triángulo que también está formando y en el que nos estamos inmersos pues bueno hay que vigilarlo tanto al alza que está tocando se ve debilidad en los momentos en el que llega a la parte superior que en estos momentos pues a día de hoy pasa por los 2540 y que se va acercando al vértice a los 2380 pues hasta que no consiga romper esto pues pues hay que vigilar estos niveles nivel inferior de soporte lo tenemos en 2300 a día de hoy y poco más que decir si lo consiguiera romper al alza podríamos ver otra vez pues a lo mejor por máximas de los 3000 acercándose a los 3000 que es una regularización bastante importante queremos esperar pues esto se va a producir prácticamente la próxima semana 17 de junio se acerca al vértice y pues habrá una ruptura que pues bueno dada la cantidad de ocasiones que ha conseguido aguantar esperemos que sea al alza así que bueno vamos a pasar a la siguiente cripto cake es una criptomoneda también que por lo que he podido investigar pues usa otro método de intercambio de las monedas no no es el típico que yo pongo una orden y tiene que aparecer un interesado para ejecutarse esa orden de venta o de compra tenemos esta línea de soporte que pasa por los 14 dólares con 60 con 60 prácticamente y ahora mismo estamos en un rango lateral vamos a hacerlo prácticamente está muy lateral en este entorno y que pues en caso de ruptura pues podríamos dirigirnos a las franjas superiores de este canal vale vamos a duplicarlo lo clonamos y en caso de ruptura al alza pues podríamos ver la zona de los 27 sería una que correspondería casi con el máximo de esta vela que hizo la ruptura en esta sesión pues si queréis esperar a tomar posiciones sería una buena entrada a la zona como digo de los 1460 y bueno poco más que decir del MACD está cortado al alza y el RSI pues bueno está prácticamente plano es que sin ninguna tendencia clara en esta de cake volumen similar en varios días este es el día de hoy 11 de junio que es un poco inferior pero acaba de empezar y bueno ha ido de más a menos y habrá que ver cómo se resuelve pero bueno por ahora muy plana así que sin ninguna claridad nos venimos a ADA otra criptomoneda que esta es bueno más más baja en precio está en 2 dólares ahora mismo 1.50 perdón 1.50 y también tenemos una pues clara tendencia alcista que podemos dibujar así vale en ocasiones pues lo sobrepasa tanto pues al alza su canal que dibuja lo sobrepasa tanto al alza como a la baja dibujamos ahora un canal y podemos enmarcar así y como digo pues en ocasiones rompe a la baja este canal y en ocasiones pues sobrepasa al alza pues bueno un rango bastante corto pero claro el precio lo marca así y buena posición de entrada pues ahora mismo sería en los 1.45 si llegáramos que ahora mismo puede ser que los vaya a buscar en torno al 1.45 1.46 es una buena entrada para luego y deshacer posiciones en la zona de los 1.80 o bueno viendo si el futuro se alarga más pues bueno si esto empieza a dibujar por aquí y se proyecta más hacia julio por ejemplo pues bueno podríamos dirigirnos hasta la zona otra vez de cercana a los 2 dólares que no es no está mal esta revalorización teniendo en cuenta que está en 1.50 pues fijaros 50 céntimos es el 30 por ciento de revalorización que no está nada mal para pues para unos cuantos mesecitos pero bueno esto fluctúa muchísimo como sabéis y son bastante peligrosas lo que es las criptomonedas pero bueno la bolsa tampoco esté es que digamos que esté muy calmada y sea de lo más tranquilo así que bueno ahora prácticamente da un poco igual invertir en una cosa que en otra bueno aquí vemos a teta o zeta como se diga en la letra griega la podemos enmarcar también línea de tendencia vale la podemos enmarcar y marcar por aquí veis que sirvió de apoyo y bueno pues ahora se ha disparado un poco es también más volátil que el resto y sí que podemos enmarcarla también en ahora sí en un canal bajista que yo pues por lo menos intuyo y podríamos enmarcarla en este canal vale si queremos tomar posiciones pues bueno atentos que está por ahora no ha dado ninguna señal de cambio de tendencia de esta de este canal bajista vale en el que nos encontramos desde principios de marzo mediados perdón mediados o finales de marzo de este año se ha comenzado esta tendencia bajista de hecho lo vamos a poner en semanal a ver si se ve más claro el macb y seguro que lo tiene que mostrar aunque lo muestra con como veis con retraso vale por eso hay que poner a plazo más corto en lugar de semanal para verlo con más antelación con mayor antelación el diario y aquí ya podemos ver pues bueno que lo empezó a marcar aquí a finales de marzo ya empezó a dar venta macb y empezó a la baja y pues bueno que ahora se ha cortado al alza parece que otra vez se vuelve a girar y es posible que se vuelva a cortar a la baja esperar a tomar posiciones otra vez si volviese a caer el rsi a la zona de 30 sería una buena oportunidad y eso pues pasará si llegamos a la zona de los 6.660 6.5 si conseguimos aguantar más y si queremos ajustar muchísimo muchísimo pues en la zona de los 6.30 sería una buena entrada y ya en los 5.75 pues bueno es donde podríamos decir que tiene el gran soporte de esta moneda así que pues bueno por ahora línea de tendencia pasa por aquí en los 6.35 si confiamos en ella pues sería una buena oportunidad de entrada en caso de ruptura de los 6.35 6.30 pues habría que deshacer posiciones primera parada en los 6.20 la siguiente la siguiente pues bueno ya la teníamos casi por debajo de los 6 así que nada espero que os haya gustado este análisis de las criptomonedas dejar vuestra opinión en los comentarios de cuál es vuestra favorita y nada nos vemos en próximos vídeos hasta pronto